Ustedes saben que aquí, yo como senador, llevo año y pico con un proyecto para enmendar lo que en su momento fue la ley 22, que ahora está incorporada dentro de la ley 60. En su momento se erradicaron tres proyectos enmendando esa ley. Aquí en el Senado de Puerto Rico, uno de la compañera de Lourdes, otro de la compañera Rivera Chatz, otro mío. Los dos, los de María de Lourdes y el de Tommy, fueron asignados a mi comisión. El mío fue asignado a la Comisión de Desarrollo Económico de la compañera Gretchen Hau. A pesar de año y pico de gestiones, el proyecto no se movió de ahí. Nunca se llevó a votación en la comisión. Ustedes saben que primero tiene que bajarse a votación en la comisión para entonces, según forma favorable, ir al floor. Pues no pasó de ahí. Saben que la compañera ya renunció a cruzó para la cámara. Así que allí el proyecto se murió, me imagino. La comisión heredará el que herede la comisión. Por entonces, como yo estoy convencido de que esto es un issue, esto es un issue más que contributivo, esto es un issue de país. Yo creo que ya se ha elevado a un nivel, no tan solo en Puerto Rico, entre comerciantes, entre expertos contributivos, sino es un issue de discusión diaria entre la gente, ¿verdad? Además de que es un issue del cual se habla en Estados Unidos, en el Congreso Federal, y se habla también en el IRS. O sea, que estamos en el mapa del IRS por razones incorrectas. Y en el Congreso, porque hay unos reclamos legítimos de los progresistas diciendo, caramba, nosotros les aprobamos aquí todos estos fondos para Puerto Rico, y Puerto Rico tiene una legislación que lo que hace es que nos está drenando la riqueza sin ninguna aportación válida a la economía de Puerto Rico. En vez de seguir empujando infructuosamente el proyecto mío en la Comisión de Desarrollo Económico, coger el proyecto que había erradicado Tomás Rivera Chatz. Era un proyecto que en su origen enmendaba las disposiciones de la ley 22 dentro de la ley 60. Diría yo que en la misma dirección que el de nosotros, pero no con tanto detalle ni con tanta amplitud, pero en términos conceptuales coincidimos de que contrario al de María de Lourdes, que era derogándolo, de que ese no era el camino, el camino era enmendándolo. De hecho, el proyecto mío que está en la Comisión de Desarrollo Económico, Tomás es el coautor también. Entonces cogimos el proyecto de Tomás, que sí está en mi comisión, lo cual me permite a mí bajarlo a votación, que esa es la intención para bajarlo mañana. Y le incorporamos los cambios que habíamos puesto en el de nosotros con el propósito de poder llevar la votación. En la mente de muchos legisladores estaba en la pelea esta chiquita de quién es el autor del proyecto. Yo vine al Senado a traer soluciones, a atender los problemas del país, y si lleva mi título o si lleva mi autoridad de una llave, eso es secundario, ¿verdad? Así que cuando Osvaldo me presentó esa posibilidad, pues yo no dudé, yo dije, pues vamos con él a Tomás, porque mi deseo es enmendar esto, ¿verdad? La razón económica de la enmienda es que a mí me parece que, primero, de que la ley como está presenta unos problemas, que son más fáciles de ver si las contrastamos con todas las demás leyes de incentivos que hay en Puerto Rico, porque ustedes saben que aquí en Puerto Rico tenemos leyes de incentivos para todo, ¿verdad? Para manufactura, para cine, para reciclaje, para turismo, para agricultura, para exportación de servicios, etcétera, etcétera. Cuando hacemos el contraste de la ley 22 versus esas leyes, notamos una diferencia abismal, y es que esta ley es la única que no requiere ni empleo ni inversión, requiere meramente la presencia física por un periodo del tiempo, aquí en Puerto Rico. O sea que, en cierta forma, es una ley que es un acto de fe. A mí no me parece que esa es la forma correcta. La forma correcta era como se ha hecho tradicionalmente, históricamente, en las leyes de incentivos. Yo te voy a dar un trato preferencial, preferencial versus el contribuyente normal y corriente, pero tiene que ser en una ecuación balanceada, tiene que ser dando y dando, ¿verdad? Y en el caso de la ley 22 y su sucesora, la ley 60, esa ecuación no existía, era solamente de un lado. Sin entrar en que también es la única ley de incentivos que no le aplica a los residentes de Puerto Rico. Porque si usted es Monsanto y quiere establecer un negocio de agricultura aquí, usted cualifica, pero si es Nazario Farm, pues también cualifica. No te visualizo aquí sembrando cosas, pero Nazario Farm, pues también cualifica. Y lo mismo en turismo, en manufactura, en todas nuestras leyes de incentivos, hay trato igual, menos en esta. En esta el puertorriqueño no cualifica. Y entonces, pues, nuestra propuesta es atender precisamente esos problemas, el problema de desbalance en la ecuación, desbalance económico en la ecuación, y el problema de inequidad versus el inversionista puertorriqueño. Hay una bala de plata para resolverlo. Yo creo que la aportación económica tiene que venir de diferentes frentes. Y si hay ese apetito, ese interés, vamos a aprovecharlo estratégicamente. Esa es la visión que yo tengo. Cuando tú quieres venir para Puerto Rico, te traes Puerto Rico, ok, pues este es el ticket de entrada al baile. Tienes que venir a crear empleo. Tienes que venir a crear negocios en Puerto Rico. Así sí. Si no, pues, bienvenido de turista.